Bienvenidos a nuestro programa de espectáculo, turismo y mucho más con Paola Galvez, por tu canal de Aguasay TV Web Radio 379. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitados especiales al profesor Dimas Rodríguez y a Estefany Manzanilla. El profesor Dimas Rodríguez tiene un taller integral de arte y nos va a hablar un poco primero sobre quién es él como profesor y algunos eventos que nos trae para sus oyentes. Bienvenidos, muchas gracias Paola. Un saludo querido público. El día de hoy vamos a estar acá entrevistando un poco al profesor Dimas y viendo un poco más, cavando en su historia para ver qué nos trae, qué aprendizaje nos trae con él y qué podemos también aprender de este personaje. Primeramente, cuéntenos un poco profesor Dimas, quién es Dimas Rodríguez, o sea, cómo inició en este mundo del arte, en este mundo artístico, qué lo llevó a inmiscuirse en este mundo. Cuéntenos sus inicios, su historia. Ilústrenos un poco al respecto sobre eso. Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación de Paola y Estefany. Un placer conocerlas, estar aquí con ustedes y compartir este momento agradable para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestro web de escucha, todos. De verdad que me alegra mucho estar aquí con ustedes y compartir este momento. La pregunta de quién es Dimas, oye, de verdad que es como una conchita de mago porque muchas veces nosotros no nos gusta hablar de nosotros, es decir, que el mismo público sea el que diga quién es Dimas. De hecho, puedo decir que soy artista integral, ya que no solamente me gusta el arte del dibujo, sino también de la pintura, el de la escultura. De hecho, restauro imágenes. He restaurado ya imágenes en la catedral de nuestro señor Carmen de Maturín. He restaurado imágenes en la basilica sin quiera en Maracaibo. He restaurado imágenes en coro. He restaurado imágenes también para algunas capillas allá en el estado azúcar. Es decir, no solamente puedo dibujar, sino también puedo pintar y puedo restaurar, puedo crear obras escultóricas. Son varios los enfoques a los que te dedicas, a los que atiendes. Sí, a tus áreas artísticas. ¿Qué más desarrollas? Sí, quería explicarle más menos lo que es el arte como tal, porque el arte escénico engloba, por lo menos hablar del séptimo arte es hablar de todas las artes. Entonces, dentro de las artes plásticas les puedo hablar sobre lo que significa el arte puro. El arte puro implica lo que es el arte del dibujo, la pintura y de la escultura. El arte gráfico engloba lo que es la gráfica como tal, el diseño gráfico y la fotografía. Y también está el arte del fuego, que dentro yo destaca lo que es la joyería, el vital y la cerámica. ¿Por qué? Porque manejan el fuego como tal. Muy interesante. Todas esas áreas de artística, pues, es amplio ese ámbito del arte. Sí, exacto. Bueno, y las artes escénicas me gustan mucho lo que es la actuación. Incluso hice un taller de actuación con el actor Jonathan Montenegro y también hice uno con otro actor internacional en el Centro Comercial de la Cascada, que de hecho tengo previamente al Centro Comercial de la Cascada y espero que ustedes puedan participar y hablaremos un poco de eso a medida que vayamos conversando. Y tienes el taller integral de arte, ¿verdad? ¿En qué consiste o qué formación das ahí? Bueno, como les hablaba al principio, para integrar distintas ramas artísticas, entre ellos está el canto, está la fotografía con el maestro Randy Sierra, al cual le quiero enviar un saludo y también rendir un montaje. Allá en el Centro Comercial de la Cascada, creo que eso lo merece una persona que es maestro en fotografía, es profesor de la mayoría de los fotógrafos que están aquí en distintos medios de comunicación. y vaya para el saludo y mis respetos. Está también lo que es el dibujo, está la pintura, es decir, vamos a tratar de que este taller sea integral. Claro. Entonces, el evento que nos trae, su nombre es Unicromática, el arte de diseñar. ¿En qué consiste este evento que nos trae en esta ocasión? Unicromática nace, primeramente nació como Expocromática, en lugar de tener una exposición del cromo, que es el color, pero luego se hizo con un pequeño concurso en la Universidad de Utirla, que es la Universidad de Cinegráfica de Estados Unidos, y los muchachos decidieron cambiar un poco el nombre, le colocaron Unicromática por Universidad, cromo, color y maturidad. Es decir, Unicromática, unificar o unir las universidades del mundo. Pero no solamente estarán las universidades, sino también la Escuela de Cine, la Escuela de Arte, que están participando en distintas academias. Bueno, la creatividad no se ve solamente en las universidades, sino que también en todo lo que diseñan. Así es. Y, ¿cómo será este evento? ¿Qué es lo que nos traes del evento al evento? ¿Qué podemos esperar de él? Ilustranos un poquito. ¿Cuáles son las expectativas que hay en el ambiente? Bueno, me gustaría que ustedes asistieran para que podamos manejar todo lo que son las emociones, los sentimientos, no solamente lo visual. Una vez dijo Da Vinci que la pintura es como una poesía que se mira. Una poesía muda. Y la poesía es como una pintura que habla. Es decir, a través de la pintura nosotros podemos ver poesía, podemos ver qué expresa el artista, qué quería decir el artista. A través del canto, que va a estar presente varios artistas en la escena. Va a estar la danza con las danzas bonefistas, las danzas del Icún, las danzas del Icún, las danzas del Icún, entre otras muchas academias de danza que van a estar presentes. Vamos a inaugurar también con lo que será, bueno, esta es una premisa de lo que será la banda marcial de la Escuela Básica José Ramírez Labrador. Ah, muy importante. Y va a estar acompañado con un coro para hacer la apertura del evento. Bueno, ya lo escucharon por acá por Aguasay. Tienen muchas cosas que ver y que disfrutar en este gran evento Unicromática, el arte de diseñar. Puedes decirnos, principalmente, ¿puedes decirnos qué día se va a llevar a cabo el evento? Sí. ¿Cuál es? Muy importante. ¿Si es gratuito? ¿Si hay pago? ¿Cómo es el evento? Ok, bueno, este evento tienen que participar porque no hay excusa, ya que es totalmente gratuito. Sí, muy importante. La inauguración va a ser el 10 de noviembre a las 3 de la tarde. Excelente. Partiendo desde el inicio, es decir, de entrada a la cascada, hasta la área de la laguna, que ya está en la tarima, y donde se va a llevar como tal la presentación gráfica de las exposiciones de las distintas universidades. Van a estar presentes los distintos protocolos de las universidades, entregando los folletos. Van a ver también incluso algunas clases en vivo de pintura y de fotografía con la Escuela de Cine. Así que, bueno... No se lo pueden perder. Sí, no se lo pueden perder. Va a estar por 3 días. Sería viernes, sábado y domingo. Y no tienen excusa tampoco porque van a estar 3 días, un fin de semana, para que ustedes puedan dedicar su tiempo a disfrutar del arte y el talento de aquí de Maturín. Exacto. Y mucho más. Si quieren ustedes desarrollarse en esta área, pues ellos les tendrán toda la información a la cual pueden acudir. Y este... Sería perfecto, pues. Sí. Recordando las redes sociales de tu taller, para que también puedan seguirte y encontrarnos. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram como arroba taller integral de alta y mi Instagram personal y más puntual. Excelente. Bueno, muchas gracias por venir a nuestro programa. Espero que el evento sea todo un éxito. Que no solamente venga este, sino muchos más. Y muchas gracias la invitación a Stephanie Manzanilla y a Dimas Rodríguez. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro próximo programa, pues. Sí, porque se vienen muchas cosas. Sí. Esta entrevista no solamente quedará acá. Esperamos nuevamente regresar y poder contar nuestras experiencias sobre el evento. Y quiero aprovechar para invitarnos para que puedan asistir y estar allá con nosotros, acompañarnos y que traen esa experiencia luego a su carrera. Bueno, tranquilo que nosotros vamos a cubrir ese evento. Para allá vamos. Sí, porque sí. Así es. La emoción está aquí en el ambiente. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que nos sintonicen en un próximo programa. Y hasta luego. Si vean los tres minutos. Son. Señor te. Seguiremos. No, no. No, no. Solo nos sorprende. No, no.